¿Qué tal? Un saludo. Os recuerdo que podéis seguir toda la actualidad sobre la transformación digital en la web www.podcastindustria40.com o en los perfiles de podcastindustria4.0 en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Hoy os quiero hablar del uso de los dispositivos vestibles o wearables en la industria. ¡Comenzamos! Un dispositivo vestible o wearable es un aparato que podemos llevar puesto en diferentes partes de nuestro cuerpo y que nos permite enviar o recibir información o datos. Se considera vestible porque lo llevamos puesto sin casi darnos cuenta y sin ningún esfuerzo. Una mochila de varios kilos de peso no sería considerada un dispositivo vestible, pero sí un reloj o pulsera inteligente, un anillo inteligente, un colgante o un pin que se puede adherir a la ropa. Hay cierto debate sobre si serían un ejemplo de dispositivo vestible unas gafas o visores en derrería virtual o aumentada, toda vez que al llevarlas puestas no vemos lo que ocurre alrededor y eso nos impide un desempeño normal de nuestra actividad. Por tanto, condiciones para que un dispositivo sea vestible serían la facilidad de llevarlo y que no nos impida llevar a cabo nuestras actividades habituales. Hay quien se puede preguntar si un exoesqueleto, de los que ya hablamos en un episodio anterior de este mismo podcast, se pueden considerar un dispositivo vestible. Está claro que lo llevamos puesto, lo que hay que tener en cuenta es si, más allá de facilitarnos el llevar a cabo una labor concreta, nos permite realizar otro tipo de tareas más habituales. Por regla general, no es así, por lo que difícilmente puedo entrar en la categoría de dispositivo vestible, pero esto ya es otro debate. Los dispositivos vestibles o wearables se pueden diferenciar entre activos y pasivos. Los activos son los que captan información, sea de nuestro propio cuerpo o de nuestro entorno, y la envían a un servidor central a través de diferentes tipos de conexión inalámbrica. Por ejemplo, un caso que seguro que casi todas conocemos es el de las pulseras inteligentes. Muchos modelos llevan sensores capaces de medir parámetros biométricos, como el ritmo cardíaco, la cantidad de pasos que hemos dado, etc. Esa información se manda de forma inalámbrica, generalmente mediante Bluetooth a nuestro móvil, y a buen seguro esa información queda almacenada en un servidor remoto. Nuestra pulsera capta y envía información de forma activa. Pero a veces lo que nos interesa es que nuestro dispositivo vestible reciba información de forma pasiva, y es lo que ocurre cuando nos ofrece notificaciones llegadas a nuestro teléfono móvil, como pueden ser llamadas, entrantes, correos electrónicos o notificaciones en redes sociales. Por tanto, hay wearables activos, pasivos y mixtos, que combinan las anteriores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de su utilización en la industria. Uno de los principales usos de los dispositivos vestibles en el sector industrial está dirigido a la prevención de riesgos laborales. Una pulsera inteligente puede recoger información vital de su poseedor, como el ritmo cardíaco, la temperatura o su ubicación en planta. Cualquier anomalía en uno de estos datos supondría el envío de una alerta inmediata al centro de control. Más aún, algunas pulseras están dotadas de giroscopios que pueden detectar si el usuario ha sufrido una caída. Al final, se trata de tener controladas las constantes vitales y otra serie de parámetros para minimizar los riesgos. En lo que se refiere a la ubicación, es algo fundamental tener localizada la posición de los empleados durante un incendio, por ejemplo, un escape de gases tóxicos o un simulacro de emergencias. Disponemos de dispositivos rastreadores en forma de pin o collar que se utilizan para facilitar la localización de estos empleados en planta. Este tipo de aparatos también se pueden utilizar en el ámbito de la logística interna, ya que permiten establecer las trayectorias más eficientes de elementos o de las personas en la planta para ganar tiempo y ser más eficaces. Esa información, analizada mediante Big Data, puede determinar los comportamientos más adecuados de los elementos en la fábrica, rutas de entrega de material, ubicación de robots y máquinas, etc. También existen huelebols pasivos cuya finalidad es alertar al trabajador de posibles problemas o de que tienen que finalizar su turno. Por ejemplo, si trabajan en una cabina de pintado sometidos a gases tóxicos, el dispositivo les alertaría mediante un sonido, una vibración o con una luz parpadeante de que ya lleva un determinado tiempo realizándose a labor y debe de tomarse un descanso. Hay en el mercado diferentes tipos de cascos inteligentes que permiten monitorizar constantes vitales y transmitir órdenes de trabajo directamente a los operarios y cuya función está ligada a la prevención de riesgos laborales y el mantenimiento de máquinas. Es un concepto similar al de las gorras inteligentes, smart caps, que se utilizan, por ejemplo, en minería y que detectan variables del cerebro de los mineros para evitar que se duerman y esto influya en su propia seguridad. Se comercializan camisetas inteligentes que integran en la misma tela sensores impresos de captura de movimientos que recorren las áreas que más sufren en posturas forzadas o incorrectas en el trabajo, recogen la información y posteriormente la envían a una aplicación asociada para su análisis. También se están comenzando a utilizar mascarillas inteligentes que disponen de sensores que miden la calidad del aire que respiramos, alertándonos en caso de concentraciones inusuales de partículas que pueden ser nocivas para la salud. Y todo ello sin olvidar en este contexto del coronavirus que ya se están desarrollando soluciones de pulseras y chips inteligentes capaces de detectar la proximidad de un aparato similar que lleve un compañero de trabajo gracias a tecnologías como bluetooth y alertar de que no se está cumpliendo con la distancia social establecida en el puesto de trabajo. Si el sistema detecta que durante más de 15 minutos las distancias entre ambos dispositivos es próxima, enviaría una alerta. Más allá de preservar la salud de los trabajadores, también se está generalizando el uso de wearables para captar información destinada a los departamentos de recursos humanos. Este tipo de aparatos puede registrar la actividad, el tiempo que los operarios pasan sentados, en movimiento, etc. Y esta información puede ser extraída para analizar la eficacia del empleado. Por supuesto que un wearable también serviría para registrar el tiempo real que se ha trabajado. Del mismo modo, una pulsera o un pin dotado con un chip también nos podría servir como medio de identificación en nuestro puesto de trabajo, sea para acceder al puesto en sí como para poder operar en ciertas máquinas, entrar en espacios restringidos o coger utensilios de determinados armarios u espacios de almacenamiento. Algunos operarios emplean pequeños ordenadores u smartphones montados sobre una muñequera que ofrecen información sobre los procesos de producción. Al final estas muñequeras con un dispositivo ligado al control del trabajo también se pueden considerar como wearables. Disponemos de anillos inteligentes o smart rings que colocados en los dedos de la mano posibilitan introducir números y tomar notas en el aire. Esto permite al operario manejar datos sin alterar su actividad con unos movimientos mínimos. No nos podríamos olvidar del calzado inteligente capaz de ofrecer información sobre la ruta que está realizando un empleado en planta. Con un análisis de esa información es posible planificar y mejorar las rutas de tránsito de los empleados y maximizar el tiempo producido. Las posibilidades para recibir, captar y analizar información por parte de los wearables en el entorno laboral son casi infinitas como podéis ver. La miniaturización de la tecnología permite incorporar estos dispositivos a cualquier elemento que de forma tradicional hemos llevado en nuestro cuerpo. Unas gafas que no impidan la visión de lo que ocurre, un casco, un chaleco, unas botas, un colgante, un reloj, etcétera. Por existir existen incluso pendientes inteligentes aunque su uso y sus funciones son todavía muy limitadas. El uso de dispositivos wearables en el trabajo es muy interesante, especialmente de los vestibles pasivos que simplemente muestran información y del exterior. El principal problema viene cuando hablamos de wearables activos que recogen información de los usuarios. Aquí ya estamos hablando de ciertos problemas vinculados con la protección de los datos y los derechos de los trabajadores para negarse a ser monitorizados por sus empresas durante la jornada laboral. Hay debates sobre si este tipo de aparatos vulneran la privacidad de las personas, sobre qué se hace con la información recopilada, analizada y almacenada, qué tipo de impacto puede tener esa información en nuestra actividad laboral o nuestra retribución mensual y algunos aparatos de este tipo pueden incluso tener micrófonos o cámaras que puedan emplearse para supervisión o directamente para espionaje. Otra pregunta que está sobre la mesa es hasta qué punto nos podemos negar a aceptar llevar un dispositivo de este tipo si está impuesta esta condición en el contrato de trabajo. Como veis hay mucho debate. Por suerte creo que hoy en día son excepcionales estos casos de monitorización extrema del trabajador. En la mayoría de los casos la información que se capta no está vinculada a una persona concreta sino que está desagregada y las empresas no son bastante claras o al menos deberían de serlo en lo que se refiere al uso de los datos captados. Pues hasta aquí este repaso al impacto de los wearables en industria. Si estáis interesados en profundizar más en los conceptos relacionados con la transformación digital que sepáis que ya está a la venta mi libro industria 4.0 conceptos tecnologías habilitadoras y retos. Lo podéis adquirir en Amazon en casa del libro, el corte inglés y en las librerías online habituales. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.